Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de Ecología y Medio Ambiente en este espacio común de la educación media superior. Hoy conoceremos los antecedentes y la definición de ecología, la interdisciplinariedad de esta ciencia, así como su división. También observaremos algunos conceptos como el medio ambiente natural y cultural, la educación ambiental y el desarrollo sustentable. Acompáñenos a conocer más sobre la importancia de esta disciplina que es indispensable en la actualidad. La ecología es la ciencia que estudia las interacciones de los seres vivos, plantas, animales, hongos, bacterias y protozoarios con el ambiente físico en el que viven y entre sí. La unidad de estudio de la ecología son los ecosistemas, que son regiones que presentan una estructura, organización y dinámica particular definida por el conjunto de sus componentes, vivos o bióticos y no vivos o abióticos. Son ejemplos de ecosistemas un bosque templado, un lago, una recife, un acuario. Las características de un ecosistema están dadas por la interacción del conjunto de factores y proporcionan las condiciones para la supervivencia y desarrollo de los organismos que en él viven e interaccionan. Todos los seres vivos que conviven y comparten un espacio determinado conforman el factor biótico, mientras que el tipo de suelo, el agua, la atmósfera y la temperatura, esta última determinada por el clima, constituyen los factores abióticos. Los factores bióticos por la forma en la que obtienen sus nutrientes se clasifican en productores y consumidores. Los productores son los que tienen la capacidad de sintetizar sus propios nutrientes a partir de compuestos inorgánicos, como el dióxido de carbono y el agua, mediante el proceso de la fotosíntesis. En un ecosistema terrestre, las plantas son los productores. En uno acuático, los son el fitoplancton y las algas. Y los consumidores, como los animales y hongos, requieren incorporar la materia orgánica producida por los productores para incorporar a su organismo los nutrimentos que requieren. También existen organismos desintegradores o reductores, como son los microorganismos que se encargan de la descomposición y reintegración de la materia orgánica de desecho al sustrato, de tal manera que puede volver a ser utilizada por los seres vivos. Esta información nos permite visualizar la complejidad de los sistemas ecológicos, en donde las interacciones hacen que cada organismo de cada especie dependa de las características de la totalidad del sistema. Asimismo, nos permite reflexionar sobre el papel que actualmente jugamos los seres humanos al afectar con nuestras actividades, formas de consumo y contaminación, la dinámica que permite la conservación de todas las formas de vida. Y sin duda alguna, las consecuencias del deterioro ambiental ya han empezado a tener efectos sobre nuestra especie, los seres humanos. Todos los seres vivos en este planeta dejan una huella ecológica en el medio ambiente. Conocer cuál es nuestra huella es indispensable para mejorar la convivencia con nuestro entorno y así contribuir al cuidado de la biosfera. Para comprenderlo mejor, veamos lo siguiente. La palabra ecología proviene del griego oikos que significa casa u hogar y logos que significa estudio o ciencia. La ecología es una rama de la biología que estudia a los seres vivos, sus relaciones entre sí y con su entorno o lugar en donde vive. La ecología es una ciencia multidisciplinaria ya que para lograr su estudio se ayuda de otras ciencias como son la botánica, biografía, estadística, edafología, climatología, entre otras. Interesante, ¿no? La interdisciplinariedad es la habilidad para combinar varias disciplinas, interconectarlas y potencializar las ventajas de cada una de ellas con el fin de estudiar algo en común. Algunos ejemplos de estas ciencias se identifican en la siguiente información. La ecología, como muchas otras ciencias, es una ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria. La multidisciplinariedad es una mezcla no integradora de varias disciplinas, en la que cada disciplina conserva sus métodos y sus posiciones. Por ejemplo, para estudiar el crecimiento o disminución de las poblaciones, la ecología hace uso de las matemáticas. Y para saber cómo son los procesos de transferencia de energía, en un ecosistema la ecología hace uso de la física. Para comprender las reacciones que ocurren en los procesos metabólicos de un conjunto de organismos, la ecología hace uso de la química o también para comprender la composición del medio donde habitan determinadas especies. Como ves, la ecología hace uso de diversas disciplinas o ciencias para estudiar las relaciones de los organismos con su medio ambiente. Y en cada caso, la disciplina o ciencia contribuye al estudio de una situación conservando sus métodos y sus posiciones. Ahora hablaremos de la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad es un campo de estudio que cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas o entre varias escuelas de pensamiento por el surgimiento de nuevas necesidades. Se refiere a la vinculación entre varias disciplinas que permite darle solución a problemas complejos que requieren una mirada integral. Así, como la ecología se apoya en diversas disciplinas, también es abordada por profesionistas de otras áreas, puesto que da conocimientos para las demás ciencias u otras disciplinas que abordan a la ecología para una integración más completa de conocimientos y teorías, para resolver temas más complejos, como por ejemplo el calentamiento global. La multidisciplinariedad se diferencia claramente de la interdisciplinariedad debido a la relación que comparten las disciplinas. En una relación multidisciplinar, esta cooperación puede ser mutua y acumulativa, pero no interactiva, mientras la interdisciplinariedad mezcla las prácticas y suposiciones de las disciplinas implicadas. Es decir, la interdisciplinariedad supone un mayor grado de integración entre las disciplinas. La ecología ofrece respuestas para superar la crisis ambiental, dado que estudia la importancia de los organismos en el funcionamiento de cada ecosistema. Para identificar cómo se divide la ecología, es importante distinguir una metodología adecuada para su comprensión. Por esta razón, conozcamos cómo se divide la ecología. Hola, 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 ¿qué tal? Espero tengan un excelente día. Hoy hablaremos de las divisiones de la ecología. Comenzamos. La ecología como ciencia es muy amplia, por lo tanto, necesita dividirse para su mejor comprensión, por lo que la ecología se divide de acuerdo a los niveles de organización, el hábitat, la taxonomía y de acuerdo al tipo de investigación. Haciendo referencia a la división de la ecología, de acuerdo a los niveles de organización, puede subdividirse en ecología de poblaciones, ecología de comunidades, ecología de ecosistemas y ecología de la biosfera. Según el tipo de hábitat o medio que se esté estudiando, se puede subdividir en ecología marina, ecología de agua dulce y ecología terrestre. Según aspectos taxonómicos, se subdivide en ecología del reino monera, ecología del reino frotista, ecología del reino fungi, ecología del reino plantae y ecología del reino animalia. Si hacemos referencia ahora al tipo de investigación, se puede subdividir en autoecología y cinecología. Así tenemos que la autoecología se ocupa de estudiar organismos de la misma especie y por lo regular estudia su comportamiento biológico en relación con su entorno. Un ejemplo de ello es el estudio de una población de mojarras. Cuando se estudian los componentes biológicos, reproducción, embriología, fisiología, genética y alimentación, por decir algunos, en relación con el ambiente, hábitat, oxígeno, tipo de agua, luz, temperatura, entre otros, esto permite establecer épocas de veda y de reproducción. La cinecología, por su parte, estudia grupos de organismos de diferentes especies que se asocian en una unidad interactuante con el medio. Así, vemos que en un estudio cinecológico se puede involucrar a una selva porque está compuesta de una gran diversidad de poblaciones de animales y vegetales, es decir, comunidades que se relacionan con el medio abiótico, por ejemplo, la luz, humedad, presión, oxígeno y agua. Este tipo de estudio lleva el conocimiento cinecológico para aprovechar recursos naturales como la madera y los animales, entre otros. En resumen, la ecología se puede dividir según su tipo de investigación, autoecología y cinecología, de acuerdo a sus niveles de organización, ecología de poblaciones, ecología de comunidad, ecología de ecosistemas, ecología de la biosfera. De acuerdo a su hábitat de estudio, ecología marina, ecología terrestre y ecología de agua dulce. Según su taxonomía, ecología del reino monera, ecología del reino protista, ecología del reino fungi, ecología del reino plantay y ecología del reino animalia. Los diversos tipos de paisaje que observamos en la tierra se pueden dividir en ambientes natural y artificial. Para comprender mejor las características de cada uno, veamos lo siguiente. El paisaje natural o medio ambiente natural es un espacio que podemos encontrar en la naturaleza y que no ha sido modificado por el hombre. Aquí podemos encontrar ríos, lagos, bosques, desiertos, vegetación y animales coexistiendo en la naturaleza, mientras que el paisaje cultural o medio ambiente cultural es aquel en donde el paisaje natural es modificado por acción del hombre, en el cual podemos encontrar seres humanos, casas, puentes, edificios, carreteras, etcétera. Interesante, ¿no? Hasta este momento hemos aprendido sobre las interrelaciones entre organismos y su ambiente. Pero, para aplicarlo en tu comunidad debemos impulsar una adecuada educación ambiental. Vamos a verlo. Una de las acciones para conservar la biodiversidad en el mundo y en México es la creación de áreas naturales protegidas. ¿Pero qué son y para qué sirven? Son porciones del territorio nacional cuya biodiversidad es alta y no han sido afectadas considerablemente por las actividades humanas. Su función es mantener la biodiversidad en los ecosistemas. Un ejemplo de área natural protegida en el mundo es la Reserva de la Biósfera Las Islas Galápagos, que están cerca de la costa de Ecuador. Y un ejemplo en México es la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales en Nayarit. Pero esto no es nada nuevo. Las áreas naturales protegidas existen desde hace mucho tiempo. En nuestro país, las áreas naturales protegidas surgieron en 1876 bajo el principio de preservación y con la finalidad de que los ecosistemas no fueran alterados por la acción del ser humano. Esto significaba que los cambios en el ecosistema debían ocurrir de manera natural. Bajo este principio se declaró al Parque Nacional Desierto de los Leones la primera área natural protegida en México. Años más tarde, a mediados del siglo XX, las áreas naturales protegidas se decretaron con el principio de conservación, sin abandonar la preservación. Esto significó un cambio, ya que se permitió el uso, manejo y cuidado de los ecosistemas con la participación de la gente. Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene la misión de conservar los ecosistemas más representativos de México y su biodiversidad, así como de fomentar la cultura de la conservación. Ahora vamos a conocer otra estrategia de conservación. Otra estrategia que se ha impulsado en México y otros países de Centroamérica para promover la conservación de los ecosistemas es el Corredor Biológico Mesoamericano. ¡Suena extenso! Y lo es, ya que abarca países como Belice, Costa Rica, Guatemala, Panamá y México. ¿Pero qué es el Corredor Biológico Mesoamericano? Es un área que se ha establecido para conectar las áreas naturales protegidas de estos países. Y es también el espacio donde las personas viven, trabajan y realizan diversas actividades. Por eso no solo se dirige a conservar los ecosistemas y su biodiversidad, sino también involucra a las comunidades rurales en el manejo sustentable o adecuado de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas. ¡Buena idea, ¿verdad? En el mundo, las dependencias gubernamentales de los diferentes países han aplicado varias estrategias en favor de la biodiversidad. Entre ellas, las áreas naturales protegidas y el corredor biológico mesoamericano, basándose en tres niveles de acción. Preservación, conservación y sustentabilidad. Gracias a ello, se han conservado sitios de gran belleza y se han protegido plantas y animales que no se encuentran en ningún otro sitio. Ubica las áreas naturales protegidas cerca de tu comunidad y busca información sobre ellas. Desarrollo sostenible. Todo el mundo habla de ello. Pero, ¿qué significan exactamente estas dos palabras? Dediquemos dos minutos a ver en qué consiste el desarrollo sostenible. La idea surgió a finales de los 80, como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande. Y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sanitaria, educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve progresos para todo el mundo? La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo, o más bien una variación del modelo tradicional, a la que se le llamó simplemente desarrollo sostenible. El término se definió de forma oficial en 1987 como parte de los preparativos de la cumbre de la tierra de Río de Janeiro. Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Les parece algo abstracto? Digámoslo de otro modo. Desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto por la naturaleza y los seres humanos. ¿Y dónde se logra la sostenibilidad? Justo aquí, donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. Quizás se pregunte si una compañía puede ser capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial. Pues la respuesta es sí. Y no sólo eso, sino que el desarrollo sostenible genera valor. ¿Así? Modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo. Ofrecer productos y embalajes de ecodiseño que usen sólo lo necesario permita ahorrar materiales y reducir los costes de transporte. Prestar atención a los empleados, mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudarles a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso. Y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general. Crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados, justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez entre ahora y 2050. Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conlleva minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Como puede ver, el desarrollo sostenible afecta a todo. Cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas, sociales y ambientales. Y se han comprometido a marcar la diferencia. Las que aprovechen esta oportunidad para generar valor descubrirán que su éxito es, en una palabra, sostenible. La ecología es una ciencia que se apoya de otras disciplinas para buscar acciones que ayuden a la conservación del planeta y así mantener equilibrados los distintos ambientes, ya sean naturales o artificiales, para evitar mayores crisis en nuestro entorno. Es importante que si aún requieres más información, consultes a tu docente o escanees este código QR, donde podrás encontrar más información sobre estos temas. También te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que tengas todas las novedades de Aula SEMS HD. Además, puedes seguir nuestras transmisiones en Facebook, Instagram y por el canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Sigue esforzándote y sobre todo, cuidemos el planeta. ¡Nos vemos pronto! Cuando estudies, te sugiero que antes de memorizar la información, la comprendas perfectamente para entender lo que estás estudiando. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!